Música Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras te conocías y te gozabas Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Te has notado el miedo que te mantén programadas Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay débil si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que luchar, ay débil si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro Amén Amén Amén